Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estoy en Papagayos y como pueden ver ya empezó el frío, ya empezó el otoño. Vinieron los días así nublados, con lluvia y eso quiere decir también que empezó la temporada de guiso y la temporada de ropita linda para mi bebé. Miren esas botitas, díganme si no está hermosa. Como pueden ver en el título del video, hoy me toca cocinar por primera vez para una clienta. O sea, voy a estar vendiendo la comida que yo hago y lo voy a estar haciendo en las cabañas que estamos administrando junto con Fer, que se llama Laguna de Cristal, que están acá en Papagayos. Y para el día de hoy le ofrecí a nuestra huésped un guiso de lentejas, que me parece infalible y para este día viene súper bien. Bueno, vamos a hacer las compras entonces para hacer nuestro guiso. Ya tengo las verduras, así que solamente me faltarían las lentejas y un poco de carne. Llevamos un paquete de lentejas, 300 gramos de carne, que este corte es una tortuguita y bueno, nada más porque después en la casa ya tengo todo lo demás que me hace falta. Bueno, muy bien, ya hicimos las compritas para más o menos tener entre hoy y mañana. Un poco de pan que a mi bebé le encanta, unas bananitas para la merienda. Por suerte tengo leche de sobra, eso nunca nos puede faltar. Y bueno, ya me voy para la cabaña entonces... Ah, me falta conseguir igualmente la panceta y el chorizo. Me dijeron que eso lo podía conseguir acá un par de cuadras. Y ya vamos a hacer el guiso porque es para la noche, pero mientras más tiempo esté en la olla así todo concentrado, todo como jugoso, va a ser mucho mejor. Así que vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Ey, ¿qué haces ahí? Vamos, vamos a cocinar. Dale, que se hace tarde. Bueno, lo primero que estoy haciendo es dorar la panceta. Debería tapar a ver si hace un poco menos de ruido, por lo menos para el video. Y ahora estoy cortando unos pedacitos de carne para agregarle al guiso. Un privilegio que van a tener todas las personas que se vengan a alojar acá a la Tini House ya pronto. Es que van a tener todo nuevo. Eso es hermoso. Bueno, miren las ollas hermosas que tenemos para cocinar. Todo está súper nuevo y eso es muy lindo para acá pasar unos días. Bueno, listo. Miren, ya doré acá la carne y la panceta. No tengo chorizo colorado porque la verdad es que no lo conseguí. Pero bueno, no pasa nada. Lo hacemos sin el chorizo. Y ahora voy a cortar la cebolla. La voy a cortar finita. Disculpen por mi pésima técnica de cocina. La verdad es que yo sé que así nos agarra la cebolla, por ejemplo, para cortarla. Pero a mí me sale así. Además, yo aprendí en mi casa. Con mis viejos y después cocinando sola. Y para este tipo de comida que vamos a hacer, o este tipo de oferta, bueno, estábimos averiguando porque no sabíamos en qué título ponerlo en el video. Y bueno, llegamos a la conclusión de que esto es un estilo como de bodegón. ¿Qué significa bodegón? Que son comidas caseras, tradicionales, argentinas, como es por ejemplo el guiso de lentejas. Y yo lo identifico un poco como comida de madre, comida de mamá. Que esta es la comida que me hace mi mamá en mi casa. Así que esa es la comida que yo sé hacer. Y que estamos ofreciendo. Capaz no sé si siempre, porque no me animo tampoco a cocinar para un montón de personas. Pero en este caso tenemos solamente una inquilina. Así que para ella sí me animo a cocinar. Ya si me decís que viene una familia, ahí ya lo pienso. Bueno, mientras tanto mi camarógrafo se fue al baño. Yo seguí haciendo mi guiso de lentejas porque no había tiempo que perder. Aparte de que le agregué la cebolla y el morrón. Después le agregué también papas, zanahoria y algo muy importante es puré de tomate. Ya le agregué las lentejas y más o menos un litro de caldo. Además lo condimenté con orégano, pimentón, sal, ají molido y tomillo. Yo le pongo todo eso, no me importan sus opiniones. Me faltaría también unas hojitas de laurel, pero no tengo en este momento. Así que ahora lo voy a mandar a Fera que me compre un poco de laurel. Y ya está oliendo re rico el guiso. ¿Se acuerdan que en el 2020 vivimos una pandemia y estábamos en cuarentena y estuvimos como nueve meses todos encerrados en nuestras casas? Qué loco no acordarse de esos tiempos. Bueno, este día sí todo nublado y lluvioso me recuerda un poco a esa cuarentena que yo la pasé en Quilmes con mi familia. Y mi papá en esa cuarentena, que fue creo que su primer año de jubilado, decidió empezar con un proyecto que se llamaba El Socavón de Mandinga. Yo siempre les cuento que a mi papá le encantaba cocinar. Y ese proyecto, El Socavón de Mandinga, también tenía un canal de YouTube que actualmente existe. Mi papá les enseña en su canal a hacer una sopa de calabaza, por ejemplo, entre otras recetas. Yo junto con mi hermano le editábamos los videos muy precariamente. Así que se nos ocurrió seguir con ese socavón de Mandinga, con este proyecto. Así quedó mi guiso de lentejas. La verdad que estaba súper rico. A todos les encantó. A Gema le encantó también. Lástima que me faltó el chorizo colorado. Eso es lo único que, el único detalle que me hubiera gustado agregar. Y un tip que les puedo dar es dejar el guiso un par de horas en la olla para que agarre mejor sabor todo. Estaba muy bueno. Hoy me toca empezar a hacer el desayuno. Esta es otra parte del acuerdo que teníamos con nuestra clienta. Así que estoy preparando un cafecito, un café con leche y unas tostaditas con un pan muy rico que encontré acá por la zona. Le ofrecí a Vero si quería también un omelette o huevo revuelto, que es algo que a mí me gusta desayunar. Pero ella me dijo que no, que prefiere las tostadas con queso y dulce. Así que voy a preparar eso. Me acabo de dar cuenta de que hice algo muy malo, que es que me dormí sin sacarme el maquillaje. Y miren por dónde tengo el rimel. No pasa nada, estamos en confianza. Bueno, todos los que quieren venir a alojarse acá y los que les gustaría capaz también cenar algo que yo hago cocine o el desayuno y demás, lo pueden hablar acá a Tini Laguna de Cristal, que es el Instagram, que les voy a dejar por acá. Ahí está, miren qué bonito lo hice. Y también está el café con leche. Y encima te lo llevo yo en persona hasta la puerta de tu casa. ¿Qué más querés? Bueno, les presento a Vero. Ella es nuestra primera huelped oficial. ¿Qué tal, Vero? Bien, todo lindo, todo bien. ¿De dónde sos? De Capital. ¿Y ya conocías a San Luis? No. ¿Qué te parece este lugar? Hermoso. ¿Estás contenta? Sí, sí, muy contenta. Bueno, y te gustó acá, entonces estos días, llegó hace dos noches. Exacto. La estás pasando bien. Sí, 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 maravilloso. Muy lindo el lugar, muy lindo el lugar. Muy cómoda la cabaña. Y hoy me despertó el sol, que maravilloso. Ay, sí, pobre, vino a sus vacaciones y le tocaron días nublados. Pero hoy ya está saliendo el sol, así que estamos contentos. Ojalá que se siga desprestando y que podés disfrutar estos días. Tal cual. Listo. Muy bien. Espero que les haya gustado este video. Y los esperamos. Nos vemos. No sé. Creo que ya comió suficiente.